Los apartamentos San Mar se encuentran en el complejo de Cala en Blanes, a 10 minutos a pie de la playa y a 3 kilómetros de Ciutadella, en Menorca. Los apartamentos están situados en un jardín con piscina al aire libre y zona de barbacoa. Los apartamentos disponen de una terraza con vistas al jardín y una sala de estar con televisión y sofá cama. El baño privado cuenta con bañera y la zona de cocina incluye nevera, microondas y horno. Hay aparcamiento gratuito y servicio de alquiler de coches. A la entrada del complejo para un autobús que lleva a Ciutadella en 25 minutos. La conexión Wi-Fi está disponible por un pequeño suplemento diario y hay una lavandería común. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com